¿De dónde vengo yo? Este domingo en Deiza Rayo Entrevista Atención, noticia de última hora Chocitown se encuentra en su tierra, Chocó La música del Pacífico se toma a las pantallas de Canal Capital con Chocitown, su historia y su nuevo disco ¿Qué tal familia? Nosotros somos Chocitown Deiza Rayo Entrevista Domingo 6 a 7 de la noche Con repetición los sábados en el mismo horario Canal Capital, Televisión Más Humana